Insuficiente la vigilancia que se tiene en los alrededores del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara por parte de las autoridades municipales y estatales, denuncia el rector Ricardo Villanueva tras indicar que la propia institución brinda el servicio de seguridad y cuenta con un plan estratégico. Falta muchísimo que hacer en la seguridad afuera de las instalaciones, que ya hay poco podemos hacer la comunidad universitaria, más que también estar al pendiente de hacer campañas de cuidado de cómo los universitarios nos conduzcamos fuera de las instalaciones para tratar de tener mayor seguridad. Pero bueno, pues yo creo que en lo que caben las autoridades del Centro Universitario estamos haciendo todo lo posible, ya pusimos torres de vigilancia en el estacionamiento, tenemos un plan de acciones, pero sin duda no será suficiente si los distintos niveles de gobierno no hacen su parte. Recordó que el año pasado la UDG, como dato con el ayuntamiento de Tonalá, se puso a disposición una camioneta para que elementos de seguridad vigilen de manera exclusiva a los cerca de 10 mil estudiantes que acuden a los planteles universitarios instalados en el municipio, tras lamentar que en las últimas semanas algunos de ellos hayan sido víctimas de la inseguridad. Debe ser un llamado de atención a todos los niveles de gobierno de que las cosas, por más esfuerzo que estemos haciendo a autoridades universitarias y los niveles de gobierno, no es suficiente. La inseguridad se vive todos los días en todos los planteles de la Universidad de Guadalajara y en los alrededores y bueno, pues algo se tiene que hacer porque no podemos permitir que ese clima de inseguridad se viva en las instalaciones universitarias y en sus alrededores. El rector del Centro Universitario de Tonalá mencionó que actualmente refuerzan la videovigilancia con una inversión de 700 mil pesos, además de que trabajan en coordinación con la Fiscalía del Estado para contar con Cámara C5 para formar parte de la red de monitoreo metropolitano. Mencionó que el Centro Universitario es el único espacio donde el transporte público entra a las instalaciones para dejar y recoger pasaje, a fin de que los estudiantes no corran riesgos. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.